Este vegetal es bajo en calorías gracias a su alto contenido en agua. Esto lo convierte en una verdura ideal para incluir en una dieta para adelgazar. Además, ayuda a mejorar la circulación. Es un excelente antioxidante. En este video te contaremos los más importantes que debes saber sobre la berenjena y por qué debes incluirla en tu alimentación. La berenjena puede ayudar a 1. La berenjena para mejorar el funcionamiento del cerebro. Los nutrientes que contiene pueden ser beneficiosos para el sistema cognitivo y la salud mental. Esto ayuda a liberar el cerebro de ciertas toxinas y aumentar el flujo de sangre al cerebro estimulando la buena memoria y una mejor capacidad de análisis. 2. La berenjena para proteger el sistema cardiovascular. Es hasta que esta verdura es rica en potasio. Contribuye a mantener estable el ritmo cardíaco. Además, también contiene flavonoides. Esto puede ayudarnos a reducir los niveles de colesterol malo en el cuerpo y estimular el aumento de colesterol bueno. Cabe destacar que ambas propiedades son muy importantes para la reducción del riesgo de las enfermedades del corazón. 3. La berenjena para combatir los radicales libres. Al ser un excelente antioxidante, la berenjena puede ser muy buena para luchar contra los radicales libres. Esta ayuda a proteger las células combatiendo y retrasando su envejecimiento. Además, tiene propiedades depurativas, ayudando a eliminar una gran cantidad de toxinas. 4. La berenjena para bajar de peso. La berenjena contiene una buena cantidad de fibra soluble, la cual ayuda a equilibrar el sistema digestivo. Esta se encuentra sobre todo en su piel. Además, es baja en calorías y está compuesta en su mayoría por agua. Así, nos brinda un efecto saciante, ayudando a que nos sintamos satisfechos por más tiempo. 5. La berenjena para prevenir la anemia. Uno de los principales causantes de la anemia es la falta de hierro en la sangre. Este vegetal, al contener hierro, puede ser recomendable para evitar y aliviar la anemia. Asimismo, este mineral cumple un papel importante en el desarrollo de los glóbulos rojos, ayudando a metabolizar las proteínas. 6. La berenjena para mejorar la vista. La piel de la berenjena contiene antoacianinas, un compuesto soluble que ayuda a mejorar el sistema nervioso central. Por eso, se recomienda para mantener una visión sana y prevenir las cataratas. 7. La berenjena para aumentar la salud de los huesos. Esta hortaliza contiene ácido fólico, así como numerosas vitaminas y minerales, que nos pueden ayudar a lograr unos huesos fuertes. Además, como se había mencionado, contiene una buena cantidad de hierro y calcio. Estos nutrientes son asimismo indispensables para mantener sanos nuestros huesos. 8. La berenjena para tener un cabello sano. Al contener vitamina B3, la berenjena es utilizada para estimular el crecimiento del cabello. Igualmente, está cargada de vitamina A, la cual estimula la producción de sebo, logrando hidratar el cabello y evitar su caída. 9. La berenjena para luchar contra la retención de líquidos. Esta acumulación se presenta por diferentes factores, como la menstruación, la menopausia, el embarazo y enfermedades renales, cardíacas, entre otras. Se recomienda beber agua de berenjena, ya que resulta ser un diurético, lo que ayuda a expulsar los líquidos retenidos. Además, esta retención también puede estar causando que te veas con sobrepeso. Por eso, si quieres bajar unos kilos, no dudes en incluir el agua de berenjena en tu rutina diaria. 10. La berenjena para tratar las quemaduras. Para las quemaduras en la piel se recomienda utilizar la pulpa en forma de papilla. Esta contiene propiedades curativas y balsámicas, que ayudarán a calmar el dolor y a asocizar la piel. Consumo diario de la berenjena. Como has podido observar, este vegetal contiene muchísimos nutrientes indispensables para proteger el organismo. Por esto, hoy te traemos una forma sencilla y práctica de ingerir este alimento. Ingredientes. Berenjena mediana, 160 gramos. Agua, 1 litro. Limón, 100 gramos. Procedimiento. Primero lava con abundante agua la berenjena y córtala en rodajas. Luego exprime el limón hasta obtener la mayor cantidad de zumo posible. A continuación coloca a hervir el litro de agua y cuando esté llegando a su punto de ebullición, vierte los trozos de berenjena. Deja cocinar por 25 minutos hasta que la berenjena haya reducido y esté blanda. Seguidamente apaga el fogón y deja reposar por una hora. Posteriormente, pase el agua por el colador y almacena en un recipiente de brillo oscuro. Por último, agregue el zumo de limón y mezcla esta agua. Es ideal para beber durante todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias!